El Palacio Municipal El Palacio Municipal El Palacio Municipal No, no es correcto esto porque depende de un presupuesto y base a la programación del presupuesto en el municipio hay muchas prioridades que atender. Sí, eso es lo que platicamos. Es un proyecto en canteras, entonces sí hay distintos edificios públicos que se están atendiendo, todos son importantes y en ese sentido se han ido priorizando. Pero lo que veo que este no es importante porque ya tiene mucho, ya me lo has dicho muchas veces, pero parece que no es y la ciudadanía está muy molesta porque el Palacio que es la casa del pueblo está en muy malas condiciones y es importante según ustedes, pero ahí pasa el alcalde, pasan ustedes y sigue igual de horrible. Dice que el buen juez por su propia casa empieza. ¿Cómo tendrán la casa entonces ustedes? Porque ¿cómo está el Palacio? Que es casa del pueblo y está horrible. O sea, yo no sabré cómo tendrán ustedes su casa. Yo empezaré primero por el Palacio y después de lo demás. Darle mantenimiento. No es mucho... Digo, hay mucha serie de prioridades. Esas prioridades se definen en el ayuntamiento. Entonces, en ese sentido se han ido atendiendo distintos recintos municipales, dentro de los cuales está el Palacio de Gobierno, pero también se están atendiendo muchos otros. Te comento, la alcaldía poniente, se está trabajando dentro de canteras, se está haciendo un proyecto de regeneración de banquitos del casco. Entonces, hay varios proyectos. Las prioridades van de acuerdo al presupuesto también. O sea, no hay lana para eso. Lo que entiendo, no hay lana para la presidencia ahorita. Perfecto. El puente antipeatonal que dijo el regidor Javier Alcántara, su compañero, que lo iban a arreglar hace tres años y no lo han metido en mano. La gente ya hizo ahí un comentario, pide ayuda a los regidores como ustedes y nadie dice nada. Ahí está el video, ahí está el reportaje y nadie dice nada. Es tan fácil trabajar para la ciudadanía y les aseguro que se los ganan en estos dos. Año y medio que falta porque el otro año y medio ya no trabajan. Entonces, este año y medio ustedes pueden hacer algo por la ciudadanía y van a voltear a verlo, se lo aseguro, trabajando. Si no quieren tus compañeros, pues hazlo tú, Eduardo. Y la tercera, ¿por qué hay operativo de tránsito en Morrón Espieto, en el puente Miravalle y acá en Los Pinos no hay? Está raro, ¿no? Ah, y están en una curvita, ahí pescan a todo mundo. Pero ahí no hay casa, no hay nada. Ahí desconozco el tema de seguridad y de tránsito y seguridad vial. Ahí desconozco en base a que se establezcan los operativos. Yo creo que le vamos a vender el video a la tarde para que lo vea. O ahí en la página Entre Políticos te ves. O en los chat, ahí lo va a ver. Pero sí, sí se ve muy mal todo eso. Vuelvo a decir, a lo mejor ustedes ni cuenta se dan. Pero ya con el video. Y si no hace nada, como ahorita no echa nada. El regidor Eduardo, desde la segunda entrevista que me dijo que sí. ¿Cuánto cuesta una manita de gato? ¿Mil pesos? ¿Dos mil? Eso se lo gastan fácil ustedes. ¿No te dije que sí qué? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Te dije que sí qué? ¿Perdón? Ah, no, sí. Mira, hay que arreglar esto, hay que arreglar eso, sí. Esto es Valeria, sí. Ahorita no se ha hecho. No me van a aclarar eso que no sé qué. Entonces ahorita no se va a hacer hasta el otro año que empiecen a arreglar la plaza y arreglar todo. Así se va a quedar porque no hay dinero. Y se va a quedar los presupuestos. Como se va asignando, primero hay que definir un proyecto y después el presupuesto para arreglar cualquier situación. Claro, pero ahí es una manita de gato. Bien sencillo, ¿no? No hay lana para eso. No es solamente una manita de gato, hay que hacer una arreglar. Por lo pronto, por lo pronto. Hay muchas cosas que hacer, efectivamente, y muchas prioridades que se tienen que atender en el municipio. Mario Salas para Entre Políticos 3. Gracias, regidor. A sus órdenes. Gracias. Gracias.